Y en estos 20 años de trabajo como coach, he visto una cantidad enorme de historias de empresarios y empresarias, desde historias de mucho éxito hasta historias de terror, que espero ninguno de ustedes esté viviendo una de ellas. Pero al final de todo esto, lo que he descubierto, incluso conmigo mismo como empresario, he tenido varias empresas, es que todo viene a recaer en qué tan rápido aprendemos a ser empresarios. Algunos están aprendiendo a golpe y porrazo y van muy despacito, van cometiendo muchos errores muy costosos y al final o acaban cerrando o acaban con su salud o con la familia y el negocio nunca prosperó como ellos esperaban. Pero también hay otros empresarios, gracias a Dios que me puso en este camino, porque yo también soy coachado con mis empresas, que se hace crecer a través de las herramientas que están disponibles. El coaching de negocios es una de ellas. Y a través del uso del coaching hemos podido avanzar mucho más rápido que solos a pura prueba y error. Y con esto no quiero decir que con el coaching no vas a tener problemas, vas a sufrir los mismos problemas como la pandemia en este caso, como las caídas o los cambios de mercado, pero es muy diferente vivirlo acompañado de alguien externo que está atento a cómo estás tú reaccionando, que te está enseñando las cosas prácticas que necesitas. Y bueno, gracias a eso estoy aquí 20 años después trabajando, ya no como director de mi negocio, trabajo como coach en el negocio, porque esa es mi pasión, ayudar a la gente. Y hay un director que es el que está dirigiendo y llevando al crecimiento mi negocio. Y bueno, de esto es de lo que les quiero hablar. La trampa que debemos evitar, que debes evitar como empresario es estar encerrado en tu jaula de oro. Cuando veo a un empresario o empresaria trabajando todavía como director o directora de su propio negocio, a veces no solo como director o directora, sino también como chofer, como cobrador, como tesorero. Haciendo muchas funciones y en otros casos muchas funciones también vitales, como es el que tiene el contacto con los principales clientes, con los principales proveedores. Es el único que conoce la fórmula secreta. Y veo eso y me acuerdo de las historias de terror que he visto pasar y no me gusta. La verdad es que es como ver a un águila encerrada en una jaulita que sabes que puede volar muy alto, pero no sale de la jaula, no se puede escapar de ahí. Entonces todo su potencial está encerrado en la operación de su propio negocio. Esa es una trampa que hay que evitar. Y las crisis pueden ser el detonante para salir de esa jaula o para quedarse encerrado de por vida. Entonces hay que evitar quedarse encerrado. No importa la edad que tengas, tú puedes volar más alto. Conocemos casos muy, muy, muy sonados y mundiales de gente ya mayor de 60 años que arranca un negocio y lo hace mundial. Entonces la edad no es un problema. Incluso jóvenes o viejos, adolecemos del mismo mal que es hacernos una jaula de oro. Y comenzar. Pensar. Cuando la tormenta impacta y tú estás encerrado en esa jaula, el efecto es devastador. Cuando comenzó hace un año este problema de la pandemia, nuestros clientes recibieron de parte de sus coach una advertencia, una solicitud de mirar hacia adelante, de ver hacia el futuro, de prevenirse. Entonces ellos prepararon escenarios para lo que se viniera. Claro, ninguno llegamos a pensar en un escenario como el que ahora tenemos. Pero en el arranque de la pandemia, los clientes que fueron coachados estuvieron haciendo sus diferentes escenarios. ¿Qué voy a hacer si llegamos a esta caída de ventas? ¿Qué voy a hacer si cierran las operaciones? ¿En qué momento voy a reducir gente? ¿En qué momento voy a cerrar, a salirme a las oficinas? Y ejecutaron ese plan hasta donde estaba. Gracias a Dios, ninguno de nuestros clientes tuvo que cerrar cuando la pandemia había empezado. Porque se prepararon cuando competencia de ellos ya no existe, ya cerró. Entonces cuando impacta la tormenta y estás ahí encerrado, no ves más allá de tus narices porque estás involucrado totalmente en la operación. Entonces es importante que, bueno, ahorita ya pasó el impacto inicial, pero no hemos salido todavía de la tormenta. Y hay que ver hacia afuera, hay que abrir esa jaula y ver hacia afuera. ¿Cómo salirse? ¿Cómo salirse de esa jaula, de ese empleo, autoempleo que te has creado? Bueno, ¿qué hacer durante la crisis? Que todavía estamos en ella, ya de salida Dios mediante, pero ¿qué hacer para poderme salir y estando en medio de la crisis? Bueno, lo primero es que no creas que tú tienes que arreglar todo y salir solo. Tú no puedes hacer magia, ni te creas un superman, una supermujer y que tú vas a hacer, arreglar todos los problemas. No. Hay que involucrar a todos. Cuando la situación está difícil, cuando hay crisis, todos tenemos que trabajar juntos. Y el que ellos trabajen junto contigo depende de ti. Si tú los involucras, encuentran entre todos las maneras de salir adelante. En estos momentos, ya después del golpe inicial, si tú todavía sigues vivo con tu negocio, viva, si todavía estás operando, seguramente para la mayoría no va a ser una operación muy bollante, de mucha venta, que para algunos sí fue, pero hay todavía ese batallar para salir adelante, para recuperar el nivel de ventas y utilidades que teníamos. Y bueno, en eso, durante una crisis y en este momento de crisis, hay que involucrar a todo el personal. Hay que entender que tu negocio es tu equipo de gente, en todos los negocios. El negocio es el equipo de gente. Es el que mueve los fierros, es el que habla y da servicio al cliente, es el que toma los pedidos o hace las ventas. Todo eso no se hace solo, lo hacen las personas. Tu equipo es tu negocio. Entonces, hay que involucrar a todo el equipo para generar ideas, para darle la vuelta a los resultados durante la crisis. También, ¿qué hacer? Hay que adaptarse rápidamente al cambio. Los cambios en las crisis son inevitables. De hecho, las crisis provocan cambios. Entonces, adaptarte rápidamente te va a ayudar a sobrevivir. Y sobre todo, que te adaptes rápidamente para que todo el equipo se adapte contigo y puedas seguir adelante. Entonces, si en este proceso de cambio, tú eres el que promueve el cambio nada más. Tú eres el que les está diciendo, ahora vamos a hacer esto, vamos a hacer otro. Ahora se van todos a su casa. Eso es lo que provoca simplemente una resistencia en tu personal. Y tú vas a estar empujando y empujando y empujando a todo mundo hasta que te canses. Hay que involucrarlos a todos, adaptarse al cambio, todos juntos. Todos, de hecho, promoviendo ideas de cambio para que ellos mismos sean promotores y no detractores de los cambios que se requieren en la crisis. Algunos cambios serán reducir personal y los que se quedan, se quedan con más trabajo. Y bueno, ese tipo de situaciones, si no las hiciste junto con ellos, pues las ven como una agresión, las ven como me va a cargar, me cargó de trabajo y no me pagó más. Entonces, es importante que tú promuevas una adaptación al cambio, pero a través de ellos, que ellos sean los promotores y no tú. Si tú eres el promotor, haz de cuenta que tú eres el motor de ese cambio y el motor no se puede salir. El motor no se puede apagar. O sea, te metiste a la jaula de oro y le cerraste la puerta con llamo. Entonces, no debes de ser tú el que empuja a todo el equipo, sino el que inspira y dirige al equipo a que se comprometa a los cambios y los lleve a cabo. Y estos cambios, cuando los haces a tiempo, son cambios que van a producir mejores resultados. Ahorita hay que hacerlos a tiempo, los cambios que sigan. ¿Por qué? Porque tal vez bajaste el nivel de operación y ahora viene la recuperación o van a ser cosas que levanten las ventas de nuevo. Y están en una situación diferente hace un año. A lo mejor con menos personal, a lo mejor con maquinaria que no ha funcionado en tiempo. Y de repente tienen que levantar producción, levantar venta, pero no pueden hacerlo igual que antes porque ya no están la misma cantidad de gente que estaba antes. Entonces, toda esa adaptación, porque no queremos volver a los vicios anteriores o a los costos anteriores cuando podemos innovar, podemos adaptarnos, podemos agregar tecnología que nos ayude a producir más con menos. ¿Qué hacer también adecuar y aumentar la mercadotecnia? Cuando tú como dueño o como dueña eres la mejor persona que vende en tu negocio, tu negocio depende de ti, tú estás amarrado, estás encerrado en esa jaula y no te puedes salir sin que el negocio sufra. Por lo tanto, si no lo has hecho antes, hay que trabajar en la mercadotecnia. Ahora, si has estado haciendo mercadotecnia, pues hay que aumentarla porque lo que generalmente sucede cuando hay crisis es que como se baja la venta, le bajo el presupuesto a mercadotecnia. Y eso es como darle tiro de gracia al negocio, porque si bien está cayendo el mercado y cae la venta, el problema de flujo al tú quitar lo que produce más venta, pues se hace más agudo, más rápido. Si bien, entras en un círculo vicioso, no pongo más mercadotecnia porque no hay dinero y no hay dinero porque no puse más mercadotecnia y ahí se quedó atorado el círculo vicioso. Entonces, en época de crisis es vital estar atentos a esto y hacer un esfuerzo para invertir en mercadotecnia más para poder producir al menos lo mismo que antes. Que al final es lo que pasa cuando un mercado se baja para tener el mismo número de clientes nuevos, necesito multiplicar la mercadotecnia varias veces. Y si no lo hago, no voy a tener los clientes cada mes nuevos que tenía antes. Entonces me voy con el ciclo. Se cae la venta, se cae el mercado y yo me caigo junto con. Y en esto, bueno, clientes lo han vivido y yo lo he vivido. Hemos roto cuatro veces en estos 20 años nuestro propio récord de ventas en diciembre, que es el mes más crítico, digamos, del año para efectos de cerrar ventas. Y el secreto, digamos, la fórmula es el mes anterior hago el doble de publicidad, el doble de eventos. Entrevisto con el doble de empresarios. Y entonces el mes siguiente es un mes a veces récord. Entonces, ojo con esto, que te resistas a la tentación de bajar el presupuesto a la publicidad cuando empieza una crisis o cuando hay crisis. Porque caes en ese círculo vicioso que te mantiene encerrado dentro de tu propia empresa. ¿Qué hacer también en cuestión de la entrega? Hay que asegurar, si bien la entrega la teníamos ya muy bien planeada, con esta crisis hubo cambios indispensables. Entonces, hay que asegurar eso. Hay que asegurar la sanidad en lo que estamos enviando, lo que estamos empacando, lo que estamos produciendo. Y ya para estas alturas ya deben de tener muchos de los elementos resueltos. Pero en el tema todavía de la entrega hay muchas cosas atrasadas. Simplemente, en mi caso, en diciembre, finales de diciembre, hice un pedido por internet que se supone llegaba en 15 días. Y estuvieron hablándome que había problemas con la entrega, que había problemas. Y llegó tres meses después. Nadie se lo esperaba. Sin embargo, hay problemas. Y ahorita hay otro problema con otra compra similar a ese. Ya debe haber llegado hace un mes y están avisando que no se ha podido y no han podido. Entonces, la entrega, sea una entrega física o sea una entrega de servicio. Hay que asegurarlo. Para efectos del servicio, por ejemplo, si tú vas a la empresa o vas a la casa, pues ya no pueden ir tu personal simplemente como yo. Bueno, ahora hay que prepararlos mentalmente, hay que prepararlos físicamente. Lleguen con una imagen de salubridad, una imagen de limpieza, de desinfectados. Que frente al cliente físicamente se laven las manos o se pongan el antibacterial. Que traigan su cubrebocas, toda la coordinación con el cliente, la interacción con el cliente o con su gente. A la distancia prudente, sin saludar de mano. Todo eso que la gente no estaba acostumbrada, hay que asegurar que a la hora de la entrega lo hagan adecuadamente. Entonces, eso es otro punto que debes resolver. ¿Para qué? Para que no estés tú recibiendo las quejas de los clientes directamente porque el que entregó el producto o el servicio metió la pata o metió en problemas o hizo enojar al cliente. Con cosas que antes no se enojaba porque ahora cambió. Entonces, hay que resolver eso para que no te vuelvas tú indispensable para apagar fuegos en la cuestión de la entrega. Para que los clientes que te conocen no te estén llamando a cada rato para quejarse o pedir que resuelvas algo que tu gente hizo mal. Ahora, ¿qué hacer cuando ya todo pase? Bueno, cuando pase todo y vuelva a la normalidad o a la nueva forma de trabajar, hay que evitar volver a meterte a la jaula de obra. Hay que evitar que te amarres a la operación. ¿Por qué? Porque la tendencia natural del ser humano es volver a hacer las cosas como antes. Si ya en este periodo delegaste cosas, tu equipo aprendió, aunque tú seas el que mejor lo hace, aunque tú lo hayas estado haciendo toda tu vida, no vuelvas a eso. Evita volver a meterte en la operación. Sobre todo, evita volver a hacer las tareas de más bajo nivel que tú estabas haciendo. Porque si vuelves a la forma de hacer las cosas anterior, es como volver a meterte a tu jaula de oro. Pero si ya aprovechando la tormenta habías armado todo como para que no dependiera tanto de ti, pues que al terminarse todo eso no tengas, resiste la tentación, no tengas que meterte de nuevo. No vuelvas a agarrar las tareas que ya habías delegado, que ya estaban haciendo otros. Incluso otra cosa que hemos hecho en esta pandemia con muchos de nuestros clientes es subcontratar cosas. Quien tenía la cuestión contable fiscal, el cálculo de impuestos dentro de la empresa, pues la está subcontratando. Algunos que hacían, tenían la gente de limpieza, ahora la está subcontratando. Entonces, muchas veces el subcontratar algunas cosas te ahorra problemas, te hace más sencilla la vida acá dentro del negocio. Y eso también te permite soltar y delegar cosas que no deberías de estar haciendo tú. Entonces, ojo con volver a lo de antes, volverte a meter en la operación, volver a hacer cosas que no te corresponden. Después de la crisis hay que capitalizar el aprendizaje, capitalizar las nuevas formas de hacer las cosas. Un ejemplo es el home office, el trabajo desde casa. Cuando aprendiste o tienes personal que aprendió a trabajar desde casa, a ser eficiente desde casa. ¿Por qué lo vuelvo a traer a una oficina en donde me cuesta cada metro cuadrado que utiliza de oficina? En donde le cuesta a él transportarse todos los días y pierde tiempo. En donde probablemente no coma con su familia durante toda la semana porque no le alcanza para regresar y comer y volver. Y ahorita no tiene esos problemas, ahorita come con su familia, puede hacer una mejor relación, puede estar más tranquilo. No tengo que pagar una oficina con muchas cosas y lujos y demás. Puedo dejar esa renta o puedo ocuparla en algo productivo. Entonces hay que capitalizar eso y no solo volver a la vieja forma de hacer las cosas que tenía, sino aprovechar que todos esos cambios que hicimos nos dieron una ventaja y que se queden ya los cambios. Entonces todo, en todo lo que hayan hecho, todo lo que hayan aprendido, lo que hayan dominado durante la crisis, aprovechenlo después. Vean con su equipo cómo, cómo podemos quedarnos así, cómo podemos mejorar en estos cambios que hicimos. Y que sí nos conviene volver a hacer como antes. Habrá oficinas en donde sí hay que volver a la oficina, pero no es en todos los casos. Entonces todos los avances que dieron capitalizarlos. Hay, por ejemplo, tenemos clientes que en este inicio de pandemia inventaron productos nuevos y empezaron a promover esos productos. Bueno, ya tienen una línea nueva de productos que no van a dejar porque ya se pasó la pandemia, sino que agregaron a su línea y van a seguir desarrollando. Algunos exportando, otros solamente nacional. Pero es algo que hay que aprovechar y capitalizar, dejar funcionando. Ahora, este capitalizar también debe estar dirigido a que no seas tú. De que hace todo. Tengo un cliente que precisamente esta crisis detonó un cambio radical en él. Se metió, se metieron dos de sus hijos a ayudarle en el negocio. Todavía muy jóvenes ellos. Pero se metieron, no tiempo completo, porque están estudiando todavía, pero se metieron y le hicieron ver una cantidad de cosas que no había visto. Por ejemplo, vender por internet, que él nunca se había metido por ahí porque su idea es que esto que hago no se vende por internet, por redes sociales. Pero los hijos agarraron el nuevo producto y empezaron a promoverlo y se empezó a vender. Entonces se le abrieron los ojos y ahora ya tiene una persona que se encarga de redes sociales y no nada más para ese producto, sino para más cosas. Entonces va capitalizando todo lo aprendido y no hay vuelta para atrás. Lo que hemos hecho bien lo seguimos haciendo, pero las cosas nuevas, los cambios y las cosas que me funcionaron durante este tiempo se van a quedar. Y hay que dejarlas funcionando, que no dependan de ti. En este caso, él no hizo las ventas por redes sociales. Él no se metió. Entonces lo hicieron otros y ya puso a alguien experto en eso para que continúe de aquí en adelante. ¿Qué más hacer? Bueno, esos cambios deben ser permanentes. Es un poco lo que les decía ahorita. O sea, si ya me funcionó así, entonces hay que hacerlo permanente. ¿Cómo podemos mantenernos y mejorar incluso así? Si es para trabajar desde casa, pues, ¿cómo puedo mejorar eso y ya dejar permanentemente trabajando a esa persona desde casa? Con tecnología, con internet más rápido, con una plataforma de supervisión, de rendición de cuentas, de juntas, con una serie de reuniones, de agenda para que hagan las cosas en su tiempo y todo eso que se quede ya de manera permanente. Esto es muy importante, porque si no estableces ya de manera permanente, por sistema, las cosas y las nuevas formas de trabajar, tu gente misma va a ir tendiendo a volver a la forma anterior. Esto que implica, pues, implica sistematizar. Sistematizar, hacer sistemas. Esto puede ser vía computadora o puede ser simplemente documentando la forma de hacer las cosas, que es como mejor las sabemos hacer. Tenerlas por escrito, entrenar a la gente en ellas, supervisar que se lleven a cabo, cómo está establecido. Hay que entender una cosa. Los negocios dan resultados por los sistemas, por cómo trabajan. El sistema o los sistemas son los que producen un resultado cuando la gente los sigue, cuando la gente los ejecuta bien. Un mal sistema para generar utilidades va a producir malos resultados, sin importar a quién ponga a ejecutarlo. Entonces, sistematizar implica que documente cómo hacemos tal cosa, tal procedimiento, tal proceso, cuando me está dando muy buen resultado. Y luego entrenar a la gente para que siga el sistema así, tal cual, está dando ese magnífico resultado. Para automatizar todo lo que se pueda, porque facilita la vida y produce mejores resultados. Y en esto hay muchos ejemplos en donde, por ejemplo, la publicidad o las promociones, los procesos de marketing, se pueden automatizar electrónicamente y todo un sistema, un proceso de atención a un probable cliente nuevo, se puede ir dando automático hasta cierto punto en donde ya necesita hablar con una persona. Si yo tuviera personas para dar seguimiento, imagínense que produzco 10,000 prospectos al día. ¿Por qué? Porque hago publicidad masiva. Darle seguimiento a 10,000 prospectos con un correo, con un chat, con una llamada telefónica, es un mundo de trabajo. Para poderle dar seguimiento a 10,000 prospectos, todo el seguimiento que requieren, porque no es nada más una vez contactarme, requeriría mucha gente. Todo un... es una empresa de telemarketing para eso. Sin embargo, si uso la tecnología, esa interacción que lo va llevando de un proceso a otro, de una parte del proceso a la siguiente, puede automatizarla hasta un punto. Y el que ya llegó hasta ese punto, ahora sí se contacta con una persona. Entonces, filtrado, que se haga automático. Y ese tipo de automatizaciones te permite hacer mucho más con menos... recurso, con menos dinero. Entonces, hay que buscar qué podemos automatizar y profesionalizar. ¿Qué es esto? Que las cosas las hagan gentes entrenadas, bien elegidas. Que no tengamos parientes ocupando puestos en la empresa y que no están ellos preparados, que no son las mejores cartas para ese puesto. Y esto es algo que sucede mucho en la empresa pequeña y la empresa familiar. Nos encontramos con muchos casos de hijos, sobrinos, tíos, parientes o compadres que están ahí trabajando, pero ya cuando analizas, no tienen la capacidad o no son eficientes. Están ahí porque les está haciendo un favor, están ahí por pena, por lo que quieras, menos por capacidad. Y cuando hacemos eso, cuando tenemos gente de pariente ocupando puestos adentro y que no compitieron por ellos, hacemos trabajar más a otros del equipo. Desanimamos a los que vienen creciendo. ¿Por qué? Porque el que esté ahí, el hijo o la hija del dueño, quiere decir que yo no puedo ocupar la dirección, la voy a ocupar del hijo. Entonces, la desmotivación. Profesionalizar quiere decir, voy a escoger a la mejor persona para cada puesto, a entrenarla en los sistemas, en cómo hacemos las cosas, y a supervisar que sigan los sistemas y procesos para que el resultado se dé. Y evitar ese tipo de prácticas que es, bueno, como soy el dueño, pues yo puedo. Yo puedo poner al que quiera. Eso jamás te va a dar un buen resultado. Y la profesionalización también incluye a la dirección general. O sea, preparar a quien va a dirigir ese negocio en un futuro próximo. Y no necesariamente pariente. Entonces, de esto se trata. Ya que salí reforzado de la crisis, ya que estuve trabajando para ya no estar yo como engrane principal de toda la empresa, bueno, hay que terminar ese proceso sistematizando, automatizando y profesionalizando el equipo. Esto se dice rápido, es un proceso que te puede llevar varios años. Pero si no lo comienzas ahora, se va a tardar más en darse. Ahora, no podemos suponer que esta fue la última crisis que va a pasar y que voy a vivir. Esto sabemos que el cíclico, las crisis se dan y regresan y otra diferente y otra nueva. Entonces, para prepararme para la siguiente, hay que delegar la dirección. Para algunos, y así me lo han dicho, yo no quiero dejar la dirección. Bueno, está bien, es tu decisión. No te quieres salir de la jaula de oro. Y se respeta para quienes no quieren más y no quiero pensar en crecimientos muy grandes. No, así nada más. Bueno, si ahí te quieres morir, ahí, ahí muérete. Pero prepara la empresa para que la dirección ejecute dirección solamente. Simplemente, que no sea un engrane clave de la operación. Que si te quieres quedar en la dirección más tiempo, no te vuelvas el corazón de la empresa en el sentido operativo. Que no dependa de ti el que la gente haga bien las cosas. Y obviamente que no seas tú el que sabe hacer mejor las cosas. Fuera de dirigir. ¿Por qué les hablo de esto? Porque si tú logras poner a alguien profesionista, bien preparado, a cargo de la operación, tú te liberas tu tiempo. Obviamente vas a estar vigilando que él haga bien su papel. O sea, no te vas a desentender. Pero las broncas operativas ya no las vas a resolver tú. No te las van a traer a ti. ¿Qué vas a hacer tú entonces? Detonar el crecimiento. Lo que vas a hacer tú es pensar al futuro, planear el futuro de la empresa, cómo la veo y la quiero dentro de algunos años, y empezar a marcar el rumbo y a proveer el recurso que se necesita para eso. Puedes detonar el crecimiento mediante sucursales. Puedes detonarlo mediante franquicias, si fuera tu caso. Puedes detonarlo simplemente haciendo joint ventures, o sea, asociaciones con otros negocios, comprando a la competencia, abriendo negocios hacia arriba, hacia abajo en la cadena de suministro o de clientes. En fin, hay muchas formas de aprovechar ese negocio y hacerlo crecer más rápido. ¿Por qué? Porque ahora estás libre. Ya no tienes esa bronca operativa. Incluso cuando estás ahí metido y te hablamos de, oye, vamos a duplicar las ventas. Muchos se vuelven, no, 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 olvídate, o sea, ¿por qué? Porque crecimiento significa problemas, significa que tengo que trabajar más horas. No. Tú mismo te vuelves un estorbo para el crecimiento. Cuando te sales de la operación, la persona que se queda ahí se averigua a ver cómo le hace para controlar todo eso, pero lo controla. Y entonces tú tienes tiempo de pensar en crecimiento y planear el crecimiento. Y esa es la labor del dueño. Armar su equipo y su negocio para que funcione y le permita armar otro o seguir haciéndolo crecer, pero no operándolo. ¿Ok? Muy bien, Brad Sugars es el fundador de Action Coach, que es la franquicia más grande de coaching en el mundo. Y una de sus frases es esta. Crea sistemas que manejen cada aspecto de tu negocio para que no tengas que manejarlo tú. Crea tu negocio, construye tu negocio para que funcione solo. Para que lo puedan hacer funcionar las personas y no tengas que hacerlo tú. Muy bien, pues, muchas gracias. Ahora sí, si tienen algunas preguntas, con mucho gusto, las contestamos. A ver, Nicole, si quieres dirigir a que abran el micrófono o que las pongan ahí. Pueden realizar sus preguntas vía el chat o igual si quieren hacer unas preguntas mediante el micrófono, poder realizar y van a hacer un... No tengan vergüenza. De verdad, todo quedó muy... Creo que... Creo que no puedo, no sé si es una inquietud. Carlos, yo creo que todo quedó muy claro. Muchísimas gracias, de verdad. Excelente exposición. Buen tema. Ah, saludos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te escuchamos? Ok. Yo le tengo una pregunta para Carlos. Estaba hablando de hace rato, pero no sé que no me escuchaba. Carlos, nosotros tenemos un negocio de panadería, el cual es una producción diaria y manejamos 60 empleados. ¿Cómo yo puedo? Delegar una función así. Ok. ¿Qué tareas están haciendo ustedes que no deberían de estar haciendo? Porque no les corresponde. Mirando todo. Mirando todo. Mirando todo, administrando, encargando de la producción, del despacho y de la venta. La limpieza. La limpieza y todo. Ok. Miren, una situación particular que hay que entender que cuando arrancas un negocio, tú vas a hacerle de todo. Y está bien. Lo importante es que tengas la mentalidad de construir, no de operar. Entonces, cuando tú estás haciendo todo en un principio, cuando te empiezas a saturar, te traes a alguien. Y curiosamente, tengo un cliente que estaba en otro negocio y está arrancando una repostería. Y le está yendo muy bien. Y como ya está en el coaching, ¿qué está haciendo? Él está, porque le encanta eso, él está haciendo las recetas. Ya se trajo un chef. No tiene ni un año. Tiene como tres meses de haber arrancado. Ya contrató un chef. Y se dio cuenta de todos los errores que estaba cometiendo y cómo podía mejorar el producto y sobre todo los costos. Todavía no tiene suficiente venta como para pagarle a tanta gente, pero sabe que es un factor clave. Primero por el producto, pero después por la supervisión. Acaba de abrir, ya tenía un lugar donde fabricar y abrió una tienda. La abrió el sábado pasado. Fui a verlo y a comprar. Había gente. Ya estaba vendiendo desde el primer día que abrió. Gracias a que, pues a que en su plan con el coaching hizo tarea de marketing previa. Entonces, ya estaba vendiendo cuando todavía no abría. ¿Cómo? Por las plataformas Uber y todas estas, Uber Eats. Lanzó publicidad y era solo pedidos a domicilio. Entonces, para cuando abrió ya había gente que conocía el negocio, conocía el producto, sabía que iba a abrir ahí. Entonces, abre y viene la gente. Pero muchas veces no arrancamos de esa forma. Ahora, ya arrancamos así, estamos microgerenciando nosotros metidos en todo. Hay que crecer para poder meter gente al equipo. Porque si nos quedamos estancados, no nos alcanza para nosotros y tampoco para pagarle a alguien más. Y ahí estamos en un círculo vicioso atrapado. Entonces, cuando planeas el crecimiento del equipo es en función del crecimiento del negocio. A ustedes les diría, bueno, ¿cuántas sucursales tienen? Dos y tenemos 60 empleados. Ok. Porque somos panadería industrial. Muy bien. Entonces, si con las ventas actuales y trabajando bien al 100% o al 80%, no te alcanza para poner a un supervisor, abre otra. ¿Por qué? Porque la otra te va a dar utilidad para poder poner un supervisor. Cuando el negocio está tan chiquito, no puedo poner una estructura muy grande. Entonces, sigo siendo yo el que hace muchas tareas. Pero si detono el crecimiento, me va a permitir ir metiendo gente clave que me libere a mí de cuestiones operativas. entonces, si te toma mucho tiempo la supervisión y no alcanza el dinero, pues hay que crecer. Ahorita me alcanza para mí y si yo pongo otra, la utilidad de esa otra va a pagarle al supervisor. O sea, ¿cómo ya diría el desarrollo comercial? El tema comercial hay que ver qué estás haciendo. Una cosa les digo en esto, en lo comercial hay que capitalizar también porque vamos aprendiendo qué cosas funcionan y qué no. Pero muchas veces me he encontrado con gente, empresarios que les digo a ver, ¿qué te ha funcionado en el pasado? Ah, pues me funcionó un anuncio en el periódico. ¿Y cuándo lo has vuelto a poner? Nunca. Es que es muy caro. Pero, ¿pero cómo? Si te funcionó aún siendo caro ¿por qué no lo repites? Marketing es el conjunto de estrategias que te hacen, que te dan dinero y hay que seguir haciendo. ¿Verdad? Por uno o por otro lado, pero hay que seguirlo haciendo. El tema de la panadería, ¿quién es tu cliente? ¿El ama de casa? ¿El supermercado, colmado, tienda y gubernamental también? Entonces, hay que ver si tu mercado está del tamaño para otra sucursal o necesito abrirla en otra ciudad y de qué tamaño y si nada más venta, yo lo transporto todos los días y allá se vende. Pero, hay que crecer. O sea, si no crezco porque ya tengo todo el mercado, bueno, crece en la oferta. ya no hay a quién más venderle, bueno, integra más cosas para que les vendas más cosas. pero el punto es que el crecimiento es el que va ayudando a completar el cuadro, a completar la estructura. Si detengo el crecimiento, no puedo poner a la siguiente persona porque ya no alcanza y es donde se quedan atrapados. Me alcanza para mí y ya, pero necesito poner a alguien para poder crecer, o sea, desafanarme de la operación de la supervisión para poder crecer, pero no lo puedo hacer porque no tengo. Ahí está el círculo vicioso. Hay que romperlo en algún momento. A veces, te lo digo por experiencia propia también, yo he contratado a dos o tres personas cuando no tenía para pagarles. ¿Por qué? Porque necesitaba tiempo para yo poder traer ventas cuando yo inicié. Entonces, viene la persona y a moverme a producir para poderle pagar. Entonces, dos o tres ocasiones tuve que hacerlo de esa manera para romper ese círculo vicioso. Y muchos no lo pueden romper porque no les alcanza para ellos menos pensar en meter a alguien más, pero si no la meten no les va a alcanzar para más. Entonces, esa es la recomendación que te daría. rompe ese círculo vicioso en algún momento. A veces es invirtiendo por un tiempo mientras produzco más o me lo traigo para abrir y producir más. Entonces, le voy a tener que meter dinero un tiempo nada más y luego ya se va a pagar solo. pues Carlos muchísimas gracias tomé algunos apuntes aquí y voy a trabajar en eso. Muchísimas gracias. Excelente y felicidades Ana Carmen por ese negocio, esa panadería. Muy padre el negocio. Gracias. Carlos, también nos dice de nada la orden Ana Carmen. Nos dice Zuleima a través del chat excelente y muy oportuno el tema. Gracias por la motivación. Si no tiene más dudas creo que ya no tiene más dudas. Muchísimas gracias Carlos. Bueno, están escribiendo a través del chat. Muchísimas gracias. Les recordamos que tenemos nuestro cuarto webinar el próximo miércoles. Igual se le estará enviando toda la información a través de sus correos el próximo webinar está titulado Más allá de las crisis define tu legado. Igual se pueden inscribir y participar. Van a hacer una jornada de siete webinars. Este es el tercero y serán todos los miércoles a las siete de la noche en conjunto con Action Coach. De verdad Carlos te agradecemos mucho tu participación el día de hoy. Excelente exposición. Creo que todos quedaron encantados con el tema. Ahí te ponen en el chat que excelente. Agradecemos a todos también haber participado el día de hoy en nuestro webinar y esperamos que puedan participar en los próximos que continúan. Muchas gracias por la invitación y felicidades por la iniciativa. Muy, muy padre. De nada. Gracias a ustedes. De verdad que pasen un excelente noche.